Buenos días, estamos en Ámsterdam. Hemos venido un día de excursión, ya os lo anuncié en el vídeo pasado. Súper bonito. Hace buen tiempo, no hace muchísimo calor, fresquito, pero también calor. También está mi hijo pequeño. Y estamos un poco así visitando. Vamos a ir a ver el Museo Reyk, que es un museo de pintura clásica. Y también vamos a ir a pasear por aquí, a ver cosas. Miren, este es el puerto. Qué bonito. Lo que me gusta aquí es que está todo hecho para bicicletas. No se necesita ni coche. Miren ahí, eso es un barco todo de hierro. Ahí está la gas central. Ese ferry pasa todo el tiempo. Cinco minutos, totalmente gratuito. Une una parte a la otra. Cada cinco minutos uno va y otro viene. Estamos en el centro. Un poquitín más para el lado de... detrás de la estación central estamos. Miren, está aquí solito. Ah, está ahí su pareja. Está ahí también. Están comiendo como lo... lo que se pega aquí, miren. Miren los canales típicos. Hay bastante gente. Bicicletas por todas partes. Yo me pregunto si estas bicicletas son de alguien. Es muy bonito, la verdad. Es precioso. Me gusta mucho. Me gusta mucho Amsterdam. Miren, ven las casas ahí. Voy a intentar hacer un zoom. Las casas que están todas un poco así torcidas. Hay muchas casas así torcidas. Es con el paso de los años, como esto es todo agua, pues las casas se tuercen. ¿Veis? Esta también está deformada un poco la casa. No sé si lo veis en el medio ahí. Es por el agua. Es que claro, están aquí a los canales, miren. Vamos a mostrarles los canales que bonitos aquí. Miren que bonito es todo. Me gustan mucho estas casetas así, las casas así típicas. Pero aquí comen estas uvas. Miren qué? Miren qué? Y qué? Con menos te subo! Dejen que Maci te desredo! Se pueden adquirir también para ti, personales o en grupos Miren que calles más bonitas Eso sí, todas las casas torcidas un poco Miren que bonitas Todos con sus bicicletas Es que aquí no necesitas tener para nada un coche Miren que bonitas estas Allí está Coen En el puente Lo que me ha gustado mucho es todo el mundo como se viste Como les dé la gana Todos confortables No hay tanto Que a veces hay ciudades que están todos como pinceles Digo, pero ¿a qué? Si estás andando todo el día Todos con deportivas Todos aquí con... Yo veo muchos chándalos Los hombres todos con carzonas Así Las mujeres también, de cualquier manera Muchos estilos diferentes A mí eso sí me gusta No me gusta cuando está siempre el mismo estilo Son muchos diferentes Son muchos diferentes Ay, miren qué bonito Este es otro canal Es que son así Todas las calles con los canales ahí Olivos Olivos aquí Olivos ahí Miren qué bonito este Que viene Es precioso, precioso Miren la casa esta Y las casas todas así Parecen un poco como despistadas Pero... Yo ya he estado en Amsterdam Bastantes veces Pero mi hijo El pequeño nunca había estado Y he dicho Bueno, pues vamos con él Hacer una excursión Y nunca me cansa Esta ciudad nunca me cansa Siempre me da la impresión Que descubro algo Me gusta mucho el ambiente que hay Es un ambiente así Como de libertad Me gusta De cada uno hacer un poco Lo que le da la gana Ya sabéis que los holandeses Tienen la fama de tacaños Y es cierto Porque es una ciudad muy cara Antes estuve tomando un café ahí Un latte macchiato Y me costó 3,50 Casi, bueno Lo mismo que en España Lo mismo que casi en mi pueblo En Cáceres ¿Veis? Aquí se ve bien Como las casas se están separando Con el agua ¿Veis? Esto también Si veis ahí Se está como metiendo para adentro Acabes que ustedes están aquí Conmigo paseando Uy, esta la han quemado Miren esta También hay delincuentes Ah, pero si aquí me hice yo una foto Antes Esta la han quemado Miren esto que divertido Quiere decir Bueno, estamos en el centro Eso quiere decir Que a partir de ahí para allá No se puede beber No se puede emborrachar Ni hacer la fiesta Seguramente vivirá gente Y aquí en esta parte Donde están los canales Se puede emborrachar la gente Nosotros ahora entramos En la zona Donde no se puede beber Fíjense Claro, es que esta ciudad Siempre con tanta fiesta Digo, la gente que vive aquí No podrá vivir Familias normales Mucho verde Mucho bicicleta Miren que bonita En todas las calles En pleno centro Así Creo que le gusta a Coy Miren esa casa también Que bonita Un poco así arte nuevo Esto no lo conozco Esta parte no la conozco Estamos aquí pasando Parece que es más normal Eso que es aquí Ibéricos Ibéricos ¿Esto que es español o qué? Ah, vamos a ir para allá a ver Vamos a ir a ver Aquí hay que tener mucho cuidado Con la bicicleta Con los coches no con la bicicleta ¿Qué es esto aquí? Jamones ibéricos Es que los españoles Estaban en todas partes Aquí volando Ay, qué bueno con caritos Ay, con tomaca y todo eso Después me compraron queso de estos aquí Estamos aquí un poquitín más Nos hemos salido del centro un poquito Para ver cómo es así Un poco más fuera del centro Estamos un poquitín fuera del centro ¿Veis? Aquí solamente bicicleta, bicicleta, bicicleta Y hay que tener cuidado Y hay que tener cuidado Que son prioritarias El hombre casi se cae Qué bonito todo Parece así que es un barrio Pues estamos al lado del centro Muchas tiendas así vintage Aquí también Esta gente se va toda al centro de trabajar O no sé dónde va Está ahí aquí Estamos descubriendo esto Esto no es el centro de Amsterdam Estas son las calles de Fuera de Amsterdam Un poquitín más separado Que me está casi gustando más que el centro Y todas las tiendas pequeñitas, pequeñitas Hemos desayunado Después estamos aquí pasando un poquito Después vamos a ir al Museo Esca Al REC Museo Después vamos a ir también a un parque Que hay detrás grandísimo Ese museo queremos verlo Hemos estudiado un poquitín al centro y todo Después vendremos también otra vez al centro A pasear y eso Y esta noche Vamos a comer un sándwich Ahora por aquí un sándwich así Después, no sé Estamos mirando Acabamos de ver ahí una tienda Donde hay sándwich buenísimo Y después esta noche Queremos un restaurante más o menos bueno Un restaurante donde cenemos bien No sabemos si lo vamos a encontrar Porque veo que hay muchísimas cosas Pero no conocemos todavía muy bien Y eso es el programa Y después ya pues nos iremos Tarde Cuando nos apetezca El viaje son dos horas y media Y miren los viejos cines de antes Muchos españoles Muchos turistas españoles Y muchos grupos de chicas Estoy viendo Digo yo Nada viajan las chicas juntas así Un montón de ellas Estoy viendo No sé si vienen así en grupos para Yo qué sé Pero Estoy viendo muchas Miren las casas Y si veis Están todas un poco torcidas El agua que hace sus estragos ahí La estación centrada Todo el mundo con bicicletas Es muy peligroso también con las bicicletas El tranvías y las bicicletas Super peligrosas Hay que tener mucho cuidado Ahí van Ahí adelante va mi Mi hijo y cole Están ahí adelante Miren qué bonitas Todas las callecitas Se busca camarero En todos los sitios Se busca camarero Se busca camarero ¿Va el español? Y ya sí Con el fondo Es todos los canales Ya os dejo Y nos vemos En el próximo vídeo